Bueno, nosotros no tenemos ningún problema en que ustedes, porque hay un letrero que dice que pueden tocar las cosas, pueden jugar con ellas, pueden sentir las fotografías para que nos ayuden a mantener la mora histórica de las razones. Si ustedes quieren hacer un audiovisual sobre el tema del museo, no tenemos ningún inconveniente y la información que les podemos dar ahorita a ustedes, no tenemos tampoco ningún problema. Ustedes estudian tres de la Santiago. ¿Qué semestre van? Sexto semestre. Sexto. Ah, está muy bien. Está muy bien. Entonces, la idea es que ustedes puedan llevarse los números de telefonio. Ah, ya le di el número de telefónio. ¿Le contestó o no le contestó? Ah, mira si le contestó. ¿Se es el de Telebeli? Sí, Telebeli es Héctor Fabio, que es el administrador del parque de la Orqueta, el parque es bonito que hay en la entrada. El hombre es experto en medio ambiente y tiene mucho conocimiento también de la historia de Siloé. Ya le llegaron los mensajes, pero no le han contestado. Ah, bueno, bueno. De todas maneras, si ustedes se ponen en contacto con él y ahí sacan información y hay otra gente también que les puede dar información. Pero como decías tú ahorita que, por ejemplo, si los policías no se dan cuenta de estar en el museo, pues todos los días están pasando por aquí. Claro. Pero a veces no es que no se den cuenta, a veces es que no les interesa mucho tampoco que la comunidad conozca su historia, qué sé yo. Es posible. Pero yo vi los policías muy amables de todas maneras. No, no, no. Sí, ellos fueron los que se ofrecieron y digamos que esa parte de recolectar y eso ya ha sido muy interesante para nosotros. Por eso cuando, por eso yo, yo no tenía ningún afán. Yo había podido venirme con ustedes para el museo, pero me interesaba que ustedes fueran a la policía. Y yo les había podido decir, no, 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 caminen para la policía. Y yo no hice eso, yo me vine para acá a esperarlos aquí. Y les dije, por allá, por ese lado. Pero yo nunca dije que ustedes no se fueran a la policía. Sí, no, se me dijo, vayan que yo les... Sí, porque eso no lo hacemos nosotros. O sea, nosotros no podemos caminar con policía a la loma porque nos acaba todo nuestro trabajo. Pero eso no significa que nosotros vamos a ir en contra de la policía. O sea, cuando usted me dijo eso, que vamos para la policía, vayan y después... Y usted dijo, no, no, caminen para allá primero. No, vayan primero desde la policía y después nos vemos acá. Porque a veces la gente está creyendo que uno está... Está contando las cosas. Digamos, usted tiene cierta confianza con la gente allá acá y los pelados y todo eso. Mire, por ejemplo, esos muchachos de una vez dijeron, tanto, usted está buscando algo de historia. Ustedes le preguntaron a alguien por allá que estaban contando que iban a hacer alguna cosa. Y ellos mismos, ojo, los que me buscaron a mí, me dijeron, ve, mira, ve, hay unos manes así, una muchacha así y así. Por eso están ustedes acá. Sí, sí, es por eso. Pero la verdad es que casi no nos gusta hablar mucho de nuestro trabajo. Porque en nuestro trabajo habla la gente, no nosotros. Y a veces nos queda como maluco contar qué es lo que hacemos. Realmente a veces es medio complejo decirlo. No nos gusta mucho. Pero sí le soltamos mucha información, toda la que quieran, toda la que quieran, sobre otras organizaciones, sobre todo el programa Siloícine con la gente de SIDOT, que ha estado aquí haciendo un trabajo y tiene un trabajo muy fuerte en la comunidad. SIDOT, que es la fundación del actual alcalde. Es que el actual alcalde, antes de ser alcalde, estaba 10 años metido aquí en el barrio, ¿cierto? Y han hecho un trabajo ni el berraco, el mirador, bueno. Les sugiero que se vayan también allá al cable y hagan videos y tan, 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 fotografías. Los policías no les gustan mucho porque esto es un policía asesino que mató a mucha gente en Chilóe, muchos jóvenes. Los policías no les gustan mucho porque esto es un policía asesino.